Hay algo que puede multiplicar tu visibilidad en redes sociales y que posiblemente no le estés dando la importancia que tiene y es el copy, todo lo relacionado a lo que escribes, persuadir con lo que escribes, cada vez que subas una foto, cada vez que subas un vídeo a Instagram, a Facebook debes preocuparte por conectar también con esa faceta que es el texto, ¿vale? Y no lo hacemos, ¿vale? Simplemente nos conformamos con la imagen y eso, pues lo que estamos es desperdiciando una gran posibilidad para conectar directamente con los códigos de la mente de la persona a la que nos queremos dirigir Escribir para persuadir, básate en historias, si vas a subir una foto que represente una acción, cuenta el significado de ese momento que has inmortalizado y verás como las conexiones se producen y verás como las interacciones aumentan y verás como la visibilidad también se multiplica ¡Gracias!